¿Qué tal? ¿Cómo estás? Algunas personas, pues, por varias razones, no me conocen más allá de lo que hago en mis investigaciones paranormales. Y muchas personas piensan seguramente que yo vivo de eso. No. Las investigaciones paranormales y las exploraciones y las experiencias y las entrevistas y todo lo que hago relacionado con esto en mi canal de YouTube proviene de mi pasión por lo desconocido y por tratar de dar explicación a lo inexplicable. Mi forma de vida proviene de mi trabajo como director y director creativo, no de cazar fantasmas. Eso, de alguna forma, a mí me sirve de aval, porque no hay un interés pecuniario detrás de lo que hago. Sino un auténtico interés real y tangible por compartir contigo mis aventuras y mis descubrimientos y mis emociones. Fíjate que incluso ellos están aquí, que es el programa que me catapultó a la fama. Nunca cobré por hacerlo. Gabriel Reyes, presidente entonces del canal RCN, cedió ante mi presión por hacer, ellos están aquí, tras mucho insistir, y textualmente me dijo, hágalo, haga eso, haga eso, pero en su tiempo libre. Por lo tanto, pues, no es mi forma de vida. Me gusta aclarar esto porque no vivo de ello. Entonces, lo que yo experimento y comparto contigo es fruto de mi legítimo interés por estas cosas, incluso mi libro. Bueno, ¿hay alguien aquí? Pues, a fecha de hoy, a través de la editorial, me ha reportado una cantidad ínfima de dinero, una cantidad ínfima en relación al tiempo que lleva la venta, ¿no? Porque me acuerdo desde un 10% sobre los beneficios que reporta cada venta. Entonces, a fecha de hoy, creo que he cobrado un millón doscientos mil pesos en un año largo, larguísimo, ¿no?, que lleva la venta. Y, además, ese dinero he tenido que repartirlo con mis dos colaboradores, con Eduardo Escoto y con Miguel Luz Valencia, que se llevan una proporción de lo que a mí me corresponde. Entonces, no es mi forma de vida, mi medio de vida, no proviene de las investigaciones paranormales ni de cazar fantasmas. ¿Por qué digo esto? Pues, para aclarar que lo que ustedes ven parte, como digo, de un legítimo interés por dar explicación a lo inexplicable. Cierto que en mi canal de YouTube recibo donaciones que sufragan una pequeña parte de lo que invierto en las investigaciones. Muchas veces me toca pagar la locación, los gastos de transporte, alojamiento en ocasiones, los dispositivos que adquiero. Pues, esas donaciones que agradezco con el alma a través de mi canal de YouTube me sirven para disminuir el monto de la inversión que hago, que sale del dinero que gano con mi trabajo como director y director creativo. Quiero compartirles, si les interesa saber lo que hago, de lo que vivo, pueden buscar en YouTube Real Rafa Taibo y van a ver pues una recopilación de mis trabajos como director. Está un poco ya trasnochado, pero no he tenido tiempo de actualizarlo. Y me gustaría compartirles ahora la última campaña que creé y dirigí con una gente maravillosa y que espero les guste. Chao, pescado. Bueno, a ver si lo he entendido. Son noticias, ¿cierto? Entonces no son noticias. Es un noticiero. O sea, no es un noticiero. No, Mañana Express no es un noticiero. Pero sí es un noticiero. ¿Sí entendió? Ok. En Mañana Express nos tomamos las noticias en serio. Dice que en serio. Claro que es en serio. Por eso me trajeron a mí. No, Elena. No puede ser. Miren. Chao, usted. Desde el 28 de septiembre, Mañana Express. Lunes a viernes, 7 y 30 de la mañana.